Arranca la semana y como siempre tenemos los promedios. Los números de rating de la noche de anoche, muchos de los programas del Praying Time de la semana se repiten los días domingo. Así que tenemos, por ejemplo, cómo le fue a la señora Uffal con su Team Uffal. La segunda propuesta, el segundo envío donde ella estuvo debutando la semana pasada, obviamente, con su programa Team Uffal. Y yo pensé, me voy a retractar porque pensé que se iban a ir rajando todos, pero no, tiene el mismo. Tiene el mismo panel, sigue el otro chico que no me acuerdo el nombre y Christian Uff. Y el otro chico también que está, ay, no se acordaba el nombre de nadie. ¿Quiénes son? Bueno, por algo no me acuerdo los nombres, papito. Por algo me acuerdo el nombre de Christian Uff. Por algo. Si yo me acordara el nombre del que está al lado es porque sería importante, serán cuatro de copas que desconozco. Vamos a ver entonces cómo le fue a Laura Uffal ayer y vamos a ver también cómo fue la televisión en agosto. Porque terminamos hace dos, bueno, estamos a tres ahora, pero vamos a ver cómo le fue en el mes de agosto también a otros envíos, ¿sí? A otros envíos en toda la televisión en sí. Una tele que viene muy baja. Es el peor momento desde que yo tengo noción en la televisión, donde directamente no tenemos ni un programa que llegue a los 10 puntos en un promedio final. Ayer escape perfecto con la historia de vida de un papá con una nena. Corrígenme si alguien lo vio. Que estaban todos muy emocionados por cómo jugaron el papá con esa nena que se ganó, creo, una caja con la caja de los deseos. Que ella iba a viajar a Roma, creo, algo así. O me dormí y creo que lo inventé mi cabeza. Algo así era. Ahora lo vamos a ver. Pero tenemos, primero vamos a ver los promedios del día de ayer. Y ya nos metemos con la UFAL. Tenemos acá los tres más vistos de TLF. Escape perfecto 9.7. 9.1 Survival Expedición Robinson. 6.1 La Peña de Morphie. Es una cosa para destacar. Que tengan tantas horas al aire, porque son muchísimas horas al aire. Y que directamente te metan 7, 8 puntos de picos. Un domingo, que vos decís quién va a estar en su casa un domingo. Rescatable, pero al por mil. La Peña de Morphie con Lizzie Tagliani con 6.1. Después Escape con 9.7. Muy bien. Y Survivor que dejó el 10 desde hace muchas semanas. Que no lo puede recuperar. Así que los 10 puntos para Marley quedaron en el olvido. Cine Shampoo. Cazate conmigo. 6.7. El Mundo del Espectáculo. El Hombre Invisible. 5 puntos. Y Cine Shampoo. La estafa de los Logan. 4.4. Planeta 9. 2.1. Implacable. Es 1.9. La señora Roca Salvo. Me pongo de pie la Roca Salvo. Porque si no, te putea la Roca Salvo. Si no, le tenés un poco de respeto. Te manda a matar la Roca Salvo. 1.9. Opinión Pública. 1.3. Yo sé. Festeje. Laura festeje. Pero le ganó la Roca Salvo. Le ganó la Roca Salvo. Porque este 1.3. Este 1.3. En comparación con la Roca Salvo. Perdió. En la guerra de la noche. Roca Salvo versus UFAL. La Roca Salvo se la comió en dos panes. Se la come en doblada. Diría la Lili. Lili, vida. Hay que preguntarle. Hay que pegarle un tubazo. 1.3. Team UFAL. 1. GPS. América Noticias. 0.9. Secretos verdaderos. 0.9. Implacables le ganó entonces a Team UFAL. 1.9. Entiendo que ayer domingo. Como el día estaba feo y todo eso. La gente se quedó a ver un poquito más de tele. Automovilismo en la final. 1.3. Rescatado. Lo más visto en la TV pública. Sí. Así que me ahorro toda la nota. 1.3. Subió. Dos décimas. Si no mal recuerdo. La vez anterior hizo 1.1. Donde muchos decíamos. Y estábamos rogando. No saben la cantidad de. Saqué vírgenes que no existen. Ni siquiera le recé a 47 vírgenes. Las estampitas. Las velas tengo todo. Para que la UFAL llegue al punto. Ustedes no saben el trabajo que uno hizo acá. Y llegó. La UFAL llegó. El fin de semana pasado llegó a 1.1. Pero hubo mucho. Hubo mucho que hacer. Ustedes no se dan una remota idea. Lo que se tuvo que hacer. Así que llegó. La semana pasada llegó con 1.1. Se esmeró un poco más con 1.3. No lo vi al programa. Pero habría que ver si llevó más información. O si llevó. O si llevó. No sé. Primicias. 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 Vamos a ver eso también. Y otra cosita. Y yo digo otra cosita. Son. Es el encendido. Lo que yo siempre digo. Baja en rating. En el octavo mes del año. Que registró. Una baja. Del encendido. Entre los 7 canales de aire. Porque. Telefe y el 13. Son los principales. América TV. Y. Canal 9. Son los secundarios. Ahí tenemos 4. Pero nos faltan 3. Que es. Bravo TV. La TV Pública. Y Net. Que entre los 3 es prácticamente al pedo que estén. Pero. Entre los 3 algo hacen. 17.2. Fue el encendido acumulado por los 7 canales de aire. De aire. En agosto del 2024. En comparación con julio del 2024. El encendido de la TV bajó 7 décimas. No es mucho. Pero. Te das una idea de que cada vez estamos peor. Y es el encendido más bajo en lo que va del año. Con respecto a agosto del 2024. El encendido de la TV bajó 2.2. Y es la diferencia más grande entre estos años. No. Acá será 2023. O sea. En comparación con agosto del año pasado. Bajó 2.2. Pensé que iba a ser más. Pensé que iba a ser mucho. Pero mucho más. Los programas más vistos. Los programas más vistos del mes de agosto. Faltando Gran Hermano. Y faltando quizás un formato que tenga un éxito arrollador. Tenemos la Conmebol Libertadores con 12.8. La Conmebol Libertadores previa 10.5. Y el POSCO 9.4. Lo más visto de la televisión argentina en la TV abierta. Fue la transmisión de no sé cuál partido será. Que lo transmitió Telefe. Después. Lo más visto del 13. Es la Conquista 9.4. Los 8 escalones 8 puntos. Y Tele noche 6.9. Fíjate que ni siquiera figura Survivor. Ni siquiera figura Survivor. Tenemos lo más visto del 13 en agosto. Que fue el día del debut. Con 9.4. Bendita 4.2. Fue la marca más alta en sus emisiones en agosto. Y después tenemos LAM. Que LAM está bajísimo. 3.2. Intrusos 2.4. Diario de Mariana 2 puntos. Y como siempre. Que esto lo viene pasando hace años y años y años. Telefe ganó agosto. Pero no sé por cuánto mes consecutivamente. En el octavo mes de este año. Telefe volvió a ganar las tres franjas. Tanto de lunes a domingo. Como de lunes a viernes. Así que Telefe. Esto es más que obvio chicos. Que no hace falta hacer una nota exclusiva para esto. Esto se sabe de que Telefe. Una diferencia pero amplísima. 7.1 hizo Telefe en agosto. 5.4 para el 13. De esta manera no hay como para discutirle nada. Que siempre el canal a pesar de que está viviendo un momento bastante complicado. Y siempre se las ingenia para salir primero en el mes. 7.1 para Telefe. 5.4 para el 13. 2 puntos para el 9. 1.8 para América. Esto en otro momento del año no pasaba. Que el 9 cuando yo les digo de que no tienen ni técnica. De que no tienen ni maquilladoras. De que tuvo que despedir en algún momento gente porque no se le podía pagar. De que repite las pantallas. De que repite los programas. De esto y lo otro. Haga 2 puntos. Y que América TV haga 1.8 es por culpa de Tinelli. Pura y exclusivamente de Tinelli. En el momento cuando Marcelo puso el bailando el año pasado. Le estaba ganando al 9. Porque hacía una diferencia no muy grande. Pero hacía la esperanza de que con la vuelta del Cantando 2024 en el mes de septiembre. Y ya contando a octubre directamente. Porque septiembre ni lo conté. Porque arranca muy tarde. La última semana supuestamente. Está la esperanza de que América pase al tercer lugar. Y que el 9 baje al cuarto. Así que veremos qué pasa. TV Pública 0.7. Net 0.3. Bravo TV 0.1. Entre la TV Pública. Net y Bravo. Hacen en total 1.1. Yo que ellos chicos. Me dejo de joder. Armo las tres cosas juntas. Me las pongo juntas las tres. Vengan. Nos juntamos los tres. Y destronamos a América TV. Pero nada. Para destacar entonces. Canal 9. Que a pesar de todas las cosas que le pasa. Le gana hoy en día América TV. Así que la UFAL ganó el día. Lo más visto de América. Pero no le alcanzó para ganar a la Roca Salvo en Canal 9. Continuamos. 11.36. 86870411. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!